Este es sobre los bonos, los bonos concretamente de los países europeos y es una gráfica que muestra cuánto ha caído el precio de los bonos en los últimos años. Entonces tenemos ahí pérdidas del 5%, del 15% en estos años concretamente. Esta es la burbuja.com, esta es 2008, esto es 2018 con la crisis de las repos y esto es actualmente menos 45% en los bonos. Esto lo que significa es que todo el mundo que tiene bonos europeos está jodido. Esto es un poco lo que pasa con los bancos americanos y lo que está haciendo que quiebren tantos. Y es que tienen unos agujeros en los balances brutales porque los bancos y las aseguradoras son los que más bonos estatales tienen y tienen unas pérdidas no declaradas, claro, no hay falta declararlas porque no las han vendido, pero tienen unas pérdidas latentes en los balances del tamaño de un avión. Entonces, sí, esto es un poco problemático. Y yo creo que no se ha visto el final de esto. O sea, no puedes tener pérdidas de cientos de miles de millones en los balances y que la cosa acabe bien. O sea, el hecho de que hayan quebrado 4 o 5 bancos muy grandes ya en Estados Unidos creo que va a llevar a más que quiebras. De hecho, es que en Europa cuando los tipos estaban al cero a la gente se le fue la olla. Por ejemplo, Austria vendió un bono a 100 años. O sea, ese bono a 100 años debe cotizar en torno a 1. O sea, debe cotizar en torno a... Debe haber perdido el 99% de su valor, más o menos. Porque cuanto más duración, cuanto más largo es el bono, más le afecta que los tipos suban. Entonces, si tú tienes un bono a 100 años y subes los tipos un 2%, tu bono pierde igual el 50% del valor. Luego hay otro, por ejemplo, este francés que vence en 2072 que cotiza ahora a 37 céntimos. O sea, que ha perdido un 63% de su valor. O sea, básicamente la deuda de los países europeos está hecha mierda. Y esta deuda la tienen esos bancos y aseguradoras. Así que, no, yo creo que esto va a estar muy divertido en los próximos meses. Hablando de tonterías europeas, que no quiero casi ni investigar. Esto es un Carbon Border Tax de la Unión Europea. ¿Qué acaba de pasar? Entonces, muy a riesgo. Voy a ver qué es. Carbon Border Tax EU. Vamos a ver qué hemos aprobado. The EU's pioneering Carbon Border... O sea, algo que los europeos son los primeros en hacer. A mí ya me preocupa bastante. A ver... A ver qué es esto. Climate Change. Empezamos mal. EU, no sé qué, latest developments. Key elements. Will initially apply to imports of certain goods and selected precursors. Bien, ya empezamos. Creo que estoy leyendo aquí que vas a perjudicar las importaciones de materiales necesarios, como son el cemento, el hierro, el acero, el aluminio, los fertilizantes, la electricidad y el hidrógeno. Vale, entonces... Capture more than 50% of the emissions in ETS covers again under the pudding. Entry into force... Octubre de 2023. Ya ha sido aprobado. Vale, bien. Overtime will allow for a careful predictable and proportionally transition for EU and non-EU business. Bien. La idea es que parece ser que sí, efectivamente, estar metiéndole una tasa a las importaciones de estos materiales. porque consumen mucha energía creada. Y entonces, no sé, supongo que las casas las construiremos de madera. O sea, no sé. A ver, a ver. Es que... A ver. Vamos a ver un vídeo. A ver qué nos cuentan. No podemos... Ah, sí, sí. Cuéntanos, a ver de qué va. ¿Por qué necesitamos un mecanismo de abrigo de la margen de carbono? Dime 60 segundos. La EU está en el frente de esfuerzos internacionales para luchar contra el cambio climático. Pero el cambio climático es un problema global que demanda globales soluciones. Para el máximo efecto, queremos inspirar industria y negociación de negocios en el exterior de Europa a tomar las camiones en la misma dirección. Esto también nos ayudará a evitar lo que es conocido como el problema de la margen de carbono. El riesgo de que la industria se mueve de la EU a los países con los niveles de ambiental. Otra musiquita que es feliz. Bien, vamos a ver si soy capaz de traducir esto de manera que tenga sentido. Es que son unas máquinas. Bien, bueno, ya lo han aprobado. Los únicos que han votado en contra son la gente de bien, los polacos votaron en contra, los belgas, curiosamente, y los búlgaros, creo, sí, se abstuvieron. Todos los demás votaron a favor. Claro, Hungría no está... Bien, pues esto, exactamente, ¿esto qué es? Básicamente, esto es igual a tarifas. Básicamente, o sea, lo que están haciendo es, vale, pues tarifazo a todo lo que no sea producido en Europa. Pero, claro, todo lo que no sea producido en Europa resulta que implica que si en Europa la capacidad no es... Si en Europa, digamos, no somos capaces de ofrecer esos productos, esos materiales, de manera que sea más económica, pues obligará a usar, bueno, el producto europeo que es más caro. O posiblemente, igual es peor, o sea, en general, el producto europeo es mejor que en otros sitios, simplemente porque tiene más historia creando industria y demás, ¿no? Pero, sí, estos son tarifas, básicamente, para comprar solamente lo que esté producido en Europa o con los estándares europeos, lo cual solamente aplica, creo que Europa aplicará a Estados Unidos, si acaso, y poco más. O sea, que es básicamente una tarifa que lo que hace es perjudicar a la persona de a pie, ¿no? Porque la persona de a pie, en un momento normal, pues podría ir al mercado y comprar cemento chino, que, oye, pues, este cemento chino es muy barato, ¿sabes? Igual tú quieres ahorrar en costes y comprar cemento chino y con este cemento chino te haces tu casa. Pero ahora ya no podrás porque el cemento chino costará tanto como el cemento europeo. Por el tarifazo este que le meterán. Así que, sí, esto te lo venden, curiosamente, como que es para incentivar a que en China y en, no sé, en Uganda, pues se pongan al nivel de la industria europea. Cosa que es imposible, claro, porque, o sea, no es que en Uganda les guste producir las cosas malamente, es que no tienen dinero para hacerse, ni tienen una historia industrial tan larga como la europea con el conocimiento necesario para hacer industria europea, ni la energía tampoco, ni nada. O sea que, básicamente, no pueden hacerlo y como no pueden hacerlo, pues no lo hacen. Así que esto claramente no va a conseguir nada, más allá de empobrecer aún más a la industria europea. Lo cual, pues, oye, no sé, supongo que es lo que están buscando. Esto, curiosamente, pasó mucho en 1920 y pico, ¿no? O sea, esto fue un poco lo que, o 30, es que no sé si son los 20 o los 30, igual Franci lo sabe, no sé. Ah, pero los 20 o los 30, en esa época, antes de la Gran Depresión o antes de la Segunda Guerra Mundial. Una de dos. Bueno, pues se pusieron muy de moda, creo que fue antes de la Segunda Guerra Mundial. Todo el tema este de las tarifas y demás. O no, no, creo que fue... Es que no sé, ahora no lo sé, si fue años 20 o años 30. Vamos a buscarlo. 1920s, protectionism in the interwar period. Vale, sí, pues después de la Primera Guerra Mundial, entre los 20 y los 30, sí, llevaron a cabo todo el tema ese de los aranceles al comercio internacional y esto, bueno, fue uno de los problemas que llevó a la Gran Depresión y que impidió también la vuelta al patrón oro. El patrón oro molaba un montón porque con oro tú comerciabas con todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo aceptaba oro, todo el mundo ofrecía oro y todo bien. Cuando pasó la Primera Guerra Mundial y demás, se empezaron a meter estas tarifas, estos aranceles, para proteger a la industria local. Lo cual acaba, pues eso, perjudicando a la persona de a pie y empobreciendo al país y probablemente, bueno, pues causando cosas como que no, la imposibilidad del comercio y que eventualmente puede acabar en guerras, ¿no? Pero bueno, bien, pues bien, Europa a la vanguardia de las tonterías, otra vez. O sea, es que han hecho falta 100 años para venderte lo mismo, solo que con otro nombre. Me encanta. Ole por Europe.